El puente se equivocó, pero yo hago justicia porque hoy día el tongo no me tocó Sabes que el choque viene y viene y hace veredas, hace ladrillo en el cerro, no me llaman Castañeda Porque Castañeda tiene un puente amarillo, allí como un mendigo tu cobra sencillo Artemio, lo que hago arte, Artemio es mi tío que fuma y se siente en Marte Terrorista, yo soy terrorista, ¿sabes por qué? Porque todo trata atrás sobre cada pista Planeta, él dice que es bueno, bueno en otro planeta, no en este porque aquí sí hay raperos que se respetan Barcelona, Barcelona, yo soy Real Madrid, en Barcelona están las chulas choclonas Morral, este es Morral, no hay papelitos, hoy es pistola dispuesta pa' disparar Anuel, ¿cómo puedes hablar tú de Barcelona? Si tú eres Anuel, no eres real como persona Aparte que no te escuches, oye enano, dime de nuevo la palabra o a ti te hago daño Brian Mayer, playa Allá, ahí donde choque se quita la toalla Se quita la toalla, encima no vende chicha, vende jugo de papaya Papaya de papaya, típico, golpe pa' tirar en batalla Tarjeta Bueno, te lo doy por el culo, así se sale a la vendetta Cocaína Cocaína, la más pura, la que te pone la mente fresca y la nariz dura La nariz dura, es que te fuma weed y con bembo se tira en locura Auto, cállate la boca que soy imparable, como las líneas que deja un auto, soy incalable Rápido Empieza que bueno, es una ramera, soy el rápido y tú el perro que esté en mi maletera La furia del dragón, y voy a matar al gato que tiene corazón de ratón Amistad Esta es la amistad, plaza de reyes de verdad, gracias por participar ¡Siga! 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 ¡ Tres, dos, uno, tres 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 Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres